Música Me llamo Mercedes y tengo 48 años Música Música Pues en un principio quise hacer una continuación de la habitación Y bueno, quería un baño diferente Y lo que me gustaba mucho, siempre tenía la idea de una pequeña terma o una cosita así Pero como me gustó la piedra, pues dije, pues ya está Digo, esto va a ir para la zona de baño Y luego ya pues, la zona de fuera no quería el típico azulejo Me empecé a meter en internet, digo, alguna pasta que cubra lo que es la cerámica Para que quede bien como si fuera pared Y luego pues, buscarle una pintura que le fuera también a la piedra Un poquito, pues eso, en plan rústico No Es que según me lo voy imaginando, pues digo, lo voy haciendo Luego a lo mejor voy viendo, pues por ejemplo un espejo Le voy acoplando, son cosas sueltas Voy, pues, dejando volar la imaginación En Leroy Merlin he comprado lo que es la cerámica La pasta especial para pegar la cerámica sobre azulejo La pasta cubre cerámica, la pintura, los grifos, el lavabo Todos los accesorios para montar lo que es la tubería vista de acero Y los barnices Con la pasta cubre cerámica le pregunté a un vendedor en el departamento de pintura Lo hice como él me mandó y la verdad que muy bien No, la verdad que ha quedado como me lo estaba imaginando Pues lo subí a la galería de proyectos porque quedó muy bonito Bien, la verdad que los comentarios ha habido, pues, de que gustaba, de que era un cuarto de baño un poco fuera de lo normal Algunos ponía que parecía un hotel, otros que parecían una casa rural Que los primeros proyectos cometes errores Pero que si te pones vas aprendiendo de ellos Y cada cosa que haces nueva, pues te va saliendo mejor que la primera Sí, 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 la habitación del pequeño Le quiero poner lo que es toda una pared, cubrirla con trozos de madera Y ponerle debajo la cama Y le va a hacer de cabecero Y pintársela de otro color que ya no le gusta el amarillo Sí, posiblemente le suba Porque ya me lo estoy imaginando y va a quedar muy bonito ¡Gracias!